Santo, 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana en el cielo Oh, sana, oh, sana en el cielo